grupo intocable se presentó en la plaza de toros de la capital mexicana y vivieron minutos de tensión por un incidente ricardo muñoz pasó un momento difícil pues durante varios minutos se tuvo que ausentar pues se sintió mal durante el concierto incluso varios medios de comunicación aseguraron que el líder y vocalista de la agrupación norteña se había desmayado fue a través de sus redes sociales que ricky muñoz explicó lo que sucedió durante su presentación en la plaza de toros méxico de la ciudad de méxico aclarándolo de anoche si me sentí mal pero jamás me desmayé esta semana iré a evaluarme y espero que todo salga bien gracias a todos los que se preocuparon ya como pude sacamos la noche de anoche eternamente agradecido con todos escribió muñoz en su cuenta de twitter y Gracias por ver el video.